La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no huachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el poder Para que te demos en la madre Dame, 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 dame todo el poder Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el power Así es, puto Fue que un puto baboso ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque están siguiendo a una bola de pendejos Que lo llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Este pan, es el pan de nuestra gente Dame, dame, damele, damele todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to joder Dame, dame, damele, damele todo el power Para que te demos en la madre Dame, dame, damele, damele, damele todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame todo el power Yo te meto en candela Prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tu ganas yo mato a quien sea Cypress Hill son asesinos Yo fumo mota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tu quieres entender Yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco Tito yo te mojo y me quedo bien seco Dios te perdona porque no estabas listo Tu sangre en el piso y Cypress Hill lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas porque voy a comenzar A quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande Si tu quieres un pedazo sigue ven pa'lante Ja, mira Una vez más y por segunda ocasión El poder de la hierba abre la mente Y ahora en español mira Ja, ta, 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 ta Como el profesor jirafales dando su lección Aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis instintos me van guiando Tropiezo menos Pues no doy ningún paso en falso Así representando Artillería pesada presentando Fermi cuarto Capitán piloto aviador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo Por eso ahora siento Que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo Los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio revoluciones me mantengo Ahora si tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Mi nombre es Emperro, cuando ladro No hay problema, cuando empiezo Te desmadro, si soy cubichisoso Y tengo mi machete en la tronca De la ranfla, izquierda de los puetes Que tú leque leque, ven pa' acá yo te la quito La mando pa' San Juan, encuétrala En Puerto Rico, te jodos chico Nada suave como rico Soy el pingú, tremendo peligroso tipo Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones Dile a ti cuando la estación Que limpies todas las maldiciones Empuja los botones, hasta que tú las pones Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones Hace de qué volar, qué se dice, qué se cuenta Vete, compre el disco porque ahora está a la venta Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda Y oye como Zeny y el machete representa Caminando por la calle, siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito, mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle, siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito, mueren los mocosos Caminando por la calle, siempre es peligroso El machete aquí rondando Corriendo en el pleito, mueren los mocosos Desde Monterrey, el cerro de la cima Caminando por la calle, siempre es peligroso Corriendo en el pleito, mueren los mocosos ¿A dónde vamos? Mira, ah, el puesto a machete Ah, artillería pesada Ah, cypress, hill, melón, vales, mira Ah, ah, ah Ah, 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 ah Cierre Gracias.